Telefónica y le damos la bienvenida a Amanda Alma. ¿Cómo te va, Amanda? Hola. Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, gracias por el rato, como siempre. Por favor, gracias a ustedes. Bueno, hay muchos temas, así que, no sé, decinos vos por dónde querés empezar, porque la verdad hay un montón de temas para charlar. Bueno, la semana, esta semana, ayer hubo sesión en el Senado, una sesión que dejó nuevamente en evidencia un oficialismo con sus características de crueldad. Se logró aprobar por iniciativa de los senadores de la provincia de Córdoba, los tres senadores que representan a Córdoba, dos mujeres y un varón, la emergencia, declarar la emergencia para Córdoba. La declaración de emergencia es una estrategia que se tiene. Hay que recordar que el presupuesto es lo que rige las partidas económicas, presupuestarias que tiene el Estado, lo que puede gastar el Estado Nacional a partir de distintas planificaciones que se hacen. En este año tenemos una planificación hecha en el año 2022, porque es el presupuesto prorrogado del año pasado. Así que hay otras hipótesis de inversión y otras hipótesis de trabajo. Entonces, en ese contexto, justamente lo que se trabaja tiene que ver con destinar partidas presupuestarias para otras cosas, para asistir, en este caso, a la provincia de Córdoba. Pero también, fundamentalmente, tiene que ver con que organismos recaudatorios, como la AFIP, por ejemplo, suspendan por el plazo que dura la emergencia a la zona de catástrofe el cobro de impuestos, ¿no? Que, bueno, muchos productores en Córdoba, pequeños, medianos, y gente común ha perdido su vivienda, su capacidad de subsistencia, su medio de subsistencia. Y ayer se aprobó por amplias mayorías, pero hay tres senadores de la libertad de avanza que votaron en contra, se abstuvieron en verdad, no votaron en contra, se abstuvieron de votar esta emergencia. La abstención a veces es una salida elegante de temas para no exponerse a, bueno, forzar un debate más profundo en algunos casos, pero en otras situaciones es no querer acompañar algo que es esencial, ¿no? Se recortaron todas las partidas presupuestarias de la Argentina, se desmanteló prácticamente el organismo que se ocupa de las alertas por los incendios y del manejo del fuego, y la situación es catastrófica. Por eso hay que decir que además el que se abstuvo de votar, uno de los tres senadores que se abstuvieron en la votación, que es Ezequiel Atauche, es el presidente del bloque libertario en la Cámara de Senadores. Entonces, esto quiere decir, además no estaban todos presentes, también hay que decir, había bastantes ausentes, porque fueron 53 votos a favor, 0 en contra y 3 abstenciones. Esto quiere decir que había 56 senadores de los 72 que son. Había muchas ausencias. No se sabe, bueno, hay que revisar un poco de qué lados, pero lo que marca en definitiva es un posicionamiento político de la libertad avanza y también esta decisión extrema que toman de ser más papistas que Milley, en definitiva, ¿no? Porque la argumentación que dio Ezequiel Atauche fue que no estaban claras o no se decía de dónde iban a salir las partidas para utilizar para la emergencia. Hay que avisarle a Ezequiel Atauche justamente cuando se declara una emergencia del Congreso de la Nación, el Ejecutivo tiene que redireccionar algunas partidas, puede redireccionar muchas partidas presupuestarias. Por ejemplo, la compra de asado para la Casa Rosada, que es un montón de guita y que en definitiva podría ser redestinada a, por ejemplo, los incendios, ¿no? Sí, o revisar las exenciones impositivas, ¿no? Por ahí también, qué sé yo. Claro, exactamente, pero lo que quiero decir es que de caja chica, que es en definitiva la partida presupuestaria que se va a enviar, no es una partida que impacte negativamente en el presupuesto, sino que es algo de los recursos cotidianos, no es que vos mandás partidas extraordinarias, sacadas del sistema de salud, del sistema universitario, es parte de... El hambre de los chicos del Chaco, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por todo lo que se podía pagar, los 6.000 jardines que se hacían con fútbol para todos. Bueno, lo que sí queda en evidencia y genera tensión es, obviamente, el interior de la relación entre el parlamentario y el Ejecutivo, y sobre todo entre el oficialismo y la oposición, que tiene pocos integrantes en cada Cámara, el oficialismo, es tensionar un poco más este vínculo, ¿no? Porque fueron los tres senadores de Córdoba que no son ninguno kirchnerista, hay que decirlo, que ninguno es antigobierno de mi ley, sino todo lo contrario, ¿no? Dos del PRO y una que representa al gobierno de Córdoba. Así que no quería dejar pasar eso porque me parece que en estas sutiles expresiones siguen marcando justamente una condición de crueldad que tiene este gobierno, que ni siquiera ante una provincia que se está incendiando literalmente, tiene la deferencia de acompañar la votación por unanimidad de este proyecto. Ahora va a llegar a la Cámara de Diputados que el martes tiene sesión, una sesión que está convocada a las once y media de la mañana donde se van a discutir muchos proyectos que tienen que ver o muchos acuerdos internacionales, se va a poner sobre tablas porque no va a tener dictamen este proyecto, no llegan con los días para ponerlo en una discusión en comisiones, pero seguramente la oposición va a lograr aprobarlo, ¿no? Porque el radicalismo, todo Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, el bloque de Pichetto que tiene diputados cordobeses en su interior, son 16 diputados, y los de Innovación Federal que son todos los diputados que representan, por ejemplo, a las provincias, junto con algunos bloques que son medio díscolos como el bloque de los diputados de la provincia de Santa Cruz o los diputados de la provincia de Tucumán que acompañan generalmente al gobierno, creo que en una iniciativa como estas características se va a replicar lo del Senado, que todos van a aprobarlo, y vamos a ver qué hace entonces el oficialismo y si toma nota de las consecuencias de esto que está planteando, sobre todo por el vínculo que tiene que consolidar con alguien como Rodrigo de Loredo, que representa a Córdoba, o incluso con los diputados cordobeses que representan a el gobernador Yashora. Así que el martes va a haber un desafío, va a haber mucho que hablar sobre el martes, porque también se van a aprobar dos leyes, una se le va a dar media sanción, a dos se le van a dar media sanciones que tienen que ver con seguridad, y otra es la modificación del sistema de votación, se va a aprobar la boleta única de papel, a partir del año que viene vamos a dejar de votar como votábamos históricamente a nivel nacional, en la provincia de Buenos Aires todavía se va a sostener la lista sábana, igual que en otras 20 provincias más, pero va a ir a una tendencia de desaparecer la lista sábana, una estrategia a mi entender y al entender de muchos politólogos que lo que buscan es desarticular los procesos políticos nacionales, que buscan atomizar las expresiones políticas en el Congreso y hacer más complejo el proceso de sanción de leyes. Estamos viendo cómo el gobierno con su billetera compra voluntades de diputados, de bloques nacionales, como es el radicalismo, incluso de expresiones propias de exinciones del peronismo, como pasó con los diputados de la provincia de Tucumán, o los senadores de Entre Ríos y de Corrientes, por ejemplo, que armaron un bloque propio. La atomización que se va a presentar a partir de la implementación de la boleta única de papel va a generar en definitiva el debilitamiento de los partidos nacionales. Y vamos a encontrarnos con un proceso de fragmentación de la representación política que haga aún más complejo el proceso de sanción de leyes. Así que me parece que no solamente hay un proceso, un tema que tenga que ver o una argumentación que plantean, absurda y además mentirosa, respecto a la erogación económica que supone la elección, sino principalmente que lo que transmiten o lo que está de fondo en todo esto es atacar a los proyectos nacionales, de transformación nacional y atomizar aún más esta desintegración nacional que es la representación de los partidos provinciales. Cada vez hay más representación de partidos provinciales en el Congreso y eso hace mucho más complejo que se pueda tener una idea de Estado Nacional, de instancia articuladora de las necesidades y de las dificultades que tiene cada uno de los territorios. Así que eso se va a convertir en ley la semana que viene, el martes. Vayan despidiéndose de esas hermosas boletas que veíamos las fotos de los primeros candidatos, que podíamos leer cada uno de los candidatos que estaban presentes, porque no va a ser más así, va a ser un papelógrafo gigante, como si fueran dos afiches grandes que se van a plegar y que vos vas a tener que marcar con una birome para que sea legal. Y también va a generar algo que en el sistema argentino, sobre todo en los últimos 40 años, pero si nos remitimos al pasado también, desde que se implementó la lista sábana, ha habido pocos mecanismos de fraude. Sobre todo en las elecciones hemos visto cómo distintos partidos políticos han ganado, sobre todo en estos últimos 40 años de democracia, donde se fortaleció el proceso de la representación política. Así que, bueno, entramos en una etapa diferente. Me parece que eso hay que tenerlo en cuenta porque va a pasar muy desapercibido, porque hay otros proyectos terribles que se van a dar aprobación parcial por la Cámara de Diputados. Uno es el programa de desarme. Argentina tiene hace 15 años una ley que se renueva anualmente, que lo que busca es desarmar a la sociedad, que la sociedad entregue voluntariamente las armas que tiene, o que heredó, o que, bueno, algunos habrán comprado, o habrán obtenido de alguna manera, que les da una amnistía, no les pregunta de dónde tienen esas armas, y les da unos recursos económicos de forma de compensación. Patricia, esa ley estaba vencida. El gobierno anterior no logró aprobar la ley nuevamente por todas las dificultades que tuvo el gobierno de los años anteriores, el de Alberto Fernández, en sesionar algunos proyectos. También las prioridades, porque había proyectos que buscaban que este tipo de leyes tuviera un periodo de 10 años y no tenga que tener una renovación anual, como venía siendo. Lo que hizo Patricia Ulrich fue agarrar este proyecto de ley que tiene que ser aprobado por el Congreso y que tiene una prórroga por decreto, incorporarle un pequeño detalle, una modificación que parece absurda, tonta, como hizo Caputo con el DNU, ¿no? Y cambió una palabrita y parece que no fuera nada, pero bueno, lo que hace ahora es dar un plazo para que vos puedas entregar tu arma, no la haces inmediatamente, no vas a la ANMAC, que es el organismo que recibe las armas, sino que vos declaras que tenés un arma y no necesitas entregarla. Lo que hace es un blanqueo de armas, ¿no? Por un lado está bien porque hay menos armas ilegales, pero no busca lo que tiene como objetivo esta ley, que es el desarme ciudadano. Sigue habiendo una circulación de armas más importante, si bien van a estar registradas muchas de ellas, pero no desincentiva, en definitiva, la aportación de armas. Y la otra es la famosa ley antimafias, que establece modificaciones muy perjudiciales al sistema del Código Penal argentino, basados en la argumentación del crimen organizado y del narcotráfico, han incorporado una desigualdad muy profunda. En el Código Penal, sobre todo, tiene una característica que para los crímenes que son cometidos por bandas delictivas hay diferentes niveles de responsabilidad en el delito. No es lo mismo alguien que facilita un arma que alguien que comete el homicidio. Bueno, con la excusa del narcotráfico quieren hacer corresponsables en igualdad de condiciones a todos los integrantes de las bandas del delito. O sea, que el jefe narco va a tener la misma condena que el perejil que vende, o la narcotravesti, ¿no? Como es una forma que le gusta el poder denominar a las compañeras trans que sobreviven muchas veces vendiendo bolsitas de cocaína, ¿no? Se va a generar una sobrepoblación carcelaria de perejiles, sobre todo, mientras los capos narcos de Nordelta siguen impunes y no hay nadie que los persiga. Así que esas leyes se van a modificar parcialmente el día martes en la Cámara de Diputados junto con un montón de otros temas donde la vedette va a ser boleta única y nos van a meter como un elefante por la espalda estas dos modificaciones que perjudican la persecución criminal y lo único que van a hacer es perseguir a los pibes de los barrios que se están fumando un porro o que cultivan sus propias plantas de marihuana o que venden para subsistir como hacen muchas doñas en los barrios porque hoy no alcanza la comida para nada. Entonces, se viene un proceso de ultracriminalización y perfilamiento muy dañino y que lo importan de Estados Unidos desde la década de los 90 donde a la tercera infracción que vos cometías al tercer delito menor que cometías te condenaban con condenas que no eran escarcelables. Así que si bien acá la reincidencia tiene esa dinámica al segundo delito que vos cometés el primero que es escarcelable no te meten en prisión salvo la gravedad pero si cometés un segundo delito ya se te hace cárcel efectiva y no tenés posibilidad de acceder al beneficio de la prisión domiciliaria por ejemplo bueno, esto va a agravar las condiciones de detención de mucha gente y va a generar que mucha más gente vaya a prisión frente a la impunidad que sigue reinando entre los principales criminales organizados en la Argentina no solamente los narco criminales sino todos los que facilitan económicamente esas condiciones ¿no? Sí, y dos cosas quiero observar en relación a los dos temas que tocaste ¿no? El tema del narco hubo incluso en agosto tuvimos testimonios de narcos que se acercaban a los comedores devastados si les ofrecían llenarlo de mercadería eso tiene una contraprestación después no se puede ser tan ingenuo y también una forma de acción que debería ocupar el Estado y no ocupa y que ocupaban las organizaciones sociales y las persiguen eso es un proceso que creo que hasta el Papa habló o se lo comentaron las organizaciones sociales al Papa eso por un lado y por otro lado si se consolida lo de la criminalización de la protesta si a vos te detienen en tres marchas te comes una pena no es carcelable es decir que además de pobres perejiles narcos va a estar lleno de trabajadores y trabajadoras o gente que decidió salir a defender sus derechos eso es político Exactamente porque también estaba dentro de la discusión hay que ver si pasa por el Senado esto ¿no? porque el Senado ahí también va a tener una mirada pero quiero poner sobre la mesa que la excusa entre comillas pero la excusa o la argumentación del crimen organizado narco y la situación de Santa Fe va a gravitar fuertemente en la expresión y la forma en que se va a poder torcer modificar garantizar o incidir en esas modificaciones que impulsa Patricia Bullrich ¿no? que lo que busca es encarcelar a todo el mundo y mantener un régimen autoritario en la Argentina así que sí son procesos muy complejos se pudieron sacar varias de las de las artículos que se habían planteado que se habían establecido como centrales pero esto de la corresponsabilidad aparece como una situación muy compleja que sin duda bueno genera mucha incertidumbre Amanda y fue frustrado para el oficialismo también el tratamiento de la reforma laboral o de ciertos aspectos de la reforma ¿cómo cómo lees esa fue una derrota del oficialismo fue un espacio abierto para tratar de negociar con los gremios ¿cómo cómo analizas? los que impulsan las reformas laborales son los radicales esto es un fracaso del radicalismo el radicalismo de Martín Tetás es el que lleva adelante esta esta iniciativa es un proyecto que se está discutiendo son 28 proyectos que se están discutiendo en la Comisión de Legislación del Trabajo que conduce Tetás y que nadie entiende muy bien por qué se impuso este debate ¿no? cuando fue la ley base se logró excluir en los primeros textos toda la reforma laboral que se intentaba implementar por el gobierno nacional y en el Senado de la Nación en las negociaciones para excluir por ejemplo aerolíneas argentinas de la privatización se incorporaron varios de estos aspectos que es lo que ahora se reguló ¿no? que tiene que ver con las indemnizaciones que tiene que ver con la cuestión del periodo de prueba pero vienen trabajando fuertemente en algo que ellos denominan democratización sindical pero que es la intervención de los sindicatos se viene planteando hace muchos meses desde que ganó Javier Milei que en definitiva el gobierno no solamente es pro empresa sino antisindicatos y antitrabajadores porque se busca intervenir a los sindicatos en la excusa de la paridad de género con la excusa de la limitación de los mandatos y también de la publicación de las declaraciones juradas individuales de cada uno de los integrantes de las comisiones directivas de los sindicatos pero nada de eso se piensa para el mundo empresarial no se piensa lo mismo para las empresas no se promueven leyes para que las empresas o las asociaciones empresarias tengan que tener estas paridades o tengan que tener mandatos acotados o tengan que presentar sus declaraciones juradas solo sobre el sindicalismo se avanza en este sentido así que lo que sucedió es que los libertarios trasunta una idea de que la CGT está manteniendo reuniones con el ejecutivo nacional con Guillermo Franco por las cuestiones laborales pero lo que sí se vio es que no estuvieron presentes los cinco diputados que representan la libertad de avanza y no se puede dictaminar en este tipo de leyes que se estaban buscando aprobar el año pasado discutimos la reducción de la jornada laboral para generar más empleo este año están discutiendo intervenir los sindicatos intervenir para que se pueda manipular los sindicatos y también para eliminar la sostenibilidad económica de los sindicatos porque también estaban apuntando a eliminar la cuota solidaria que es en muchos gremios sobre todo en los gremios que tienen una representación masiva dentro de algunas actividades existe la cuota solidaria más allá de que vos no estés afiliado a ese sindicato te descuentan la mitad de lo que le descuentan a cualquier afiliado de un sindicato afiliado voluntario para la sostenibilidad del gremio porque las mejoras salariales que se consiguen impactan en todo el ámbito laboral en todo el plantel laboral no solamente en los afiliados de un gremio bueno eso también lo buscan eliminar pero la realidad es en definitiva que no hubo quórum para el dictamen y está muy difícil que se pueda avanzar en ese sentido por ahora porque la semana que viene no la otra el 8 va a comenzar el debate del presupuesto y ahí va a ser más difícil que se puedan incorporar otros temas no lo descarto que el año que viene quiere avanzar con lo mismo porque hay una iniciativa y una decisión política del radicalismo de ir contra los sindicatos con esta mirada que tienen que los sindicatos son todos peronistas y que son todos corruptos y que hay que intervenirlos por más que son asociaciones sin fines de lucro y que por la ley argentina tienen autonomía ¿no? esto se lo quiere encargar en esta ley e intervenirlos de esta manera quería consultarte Amanda si escuchaste este rumor que dicen desde el gobierno que quieren provincializar las universidades pregunto esto porque cuando hablaste de quitar la nación no recuerdo en el comienzo de la charla se me encendió la alarma y recordé esto mira no sé es un proceso complejo ese no sé cómo lo van a resolver porque la educación universitaria es propia del congreso nacional son leyes nacionales todas las universidades en argentina fueron creadas por ley igual que las provinciales que fueron creadas por las leyes de sus provincias así que no hay un mecanismo posible para eso me parece que es más una amenaza que una realidad sobre todo decir que el menemismo que fue quien provincializó la educación primaria y secundaria no lo pudo hacer con las universidades porque justamente tienen que ver con la validación internacional de los títulos vos no tenés no vale lo mismo un título provincial que un título nacional en los ámbitos de investigación que no son solamente para los científicos de las ciencias sociales los ingenieros los médicos para validar su título y trabajar en otro lado tienen que tener un título de la misma característica que un título nacional en otro país por eso hay un consejo nacional interuniversitario por eso hay cuando vos vas al exterior para hacer un curso tenés que validar tu título universitario en la cancillería y en el ministerio de educación de la nación esa es la diferencia entonces me parece que es más una amenaza como también lo que pasó con Aerolíneas que esta semana también se empezó a discutir que es más una amenaza lo de la privatización para poner y embarrar la situación en el debate con los gremios porque lo que sucedió este martes cuando se discutió o el miércoles cuando se discutió lo de Aerolíneas es que la presidenta de la comisión Pamela Berasay que es de Mendoza y es de la UCR decidió que va a ser una larga conversación que va a convocar a todos los sectores y que no hay ningún apuro en dictaminar nada así que hay que ver cómo avanza eso hoy en la Cámara de Diputados que insisto el 8 de octubre empieza la discusión del presupuesto y por otro lado el Senado de la Nación fue quien impidió que esto sucediera así que hasta el 31 de diciembre el año que viene entiendo yo los senadores pataónicos van a seguir sosteniendo la necesidad de que Aerolíneas Argentinas sea estatal eso no quita que la desfinancien eso no quita que sea hostigada la empresa pero en el mismo sentido que lo que ustedes planteaban con las universidades nacionales me parece que es un poco más complejo que esta amenaza que hay una reacción inmediata en el Congreso de tomar el tema porque hay intenciones de la coalición cívica y del PRO para la privatización pero dentro del radicalismo están disconformes o lo que plantean no es que están en contra de la privatización no se le quieren dar a mi ley la privatización dicen que no confían en el proceso y que entienden que mi ley lo que busca son negocios más que bueno mejorar la aerolínea en definitiva todos lo sabemos eso pero eso es su argumentación tratan de zafar de esa manera cuando se concreta Amanda hace tres noches escuchaba al diputado Moró decir que en relación además permíteme este paréntesis ¿no? estando en la calle uno ve como hay un desconcierto en las fuerzas represivas en la última nos reprimieron nos tiraron gas es decir como que hay una suma de errores y un gran desconcierto hacia el interior es la percepción que se traduce cuando lo ves en acción ¿no? y el diputado Moró dejó flotando ahí no una hipótesis personal sino la posibilidad de que el veto va a ser muy costoso a la ley de financiamiento educativo y que es solo por tres meses que es hasta diciembre porque después empieza a caminar el presupuesto y se sería prudente y hay quienes dentro de las fuerzas del gobierno del partido de gobierno dicen ¿te parece? después de la del asado de Susana Jiménez los índices de pobreza de gasear a una nena pegarla a lo viejo y puedo seguir con la ley ¿te parece que no tenemos que tirar encima esta movilización? ¿vos qué opinás? porque también es cierto que no los caracteriza el sentido común ¿no? me parece que en estas condiciones hay menos posibilidades que tengan la capacidad de voto para la insistencia hay que recordar que cuando se veta una ley como pasó con la de los jubilados el Congreso tiene la potestad de insistir me parece que en el tema universitario es un costo mayor para los cinco diputados radicales por ejemplo que votaron a favor de sostener el veto presidencial con los jubilados esto del proceso universitario y también hay que decir que el 8 empieza el presupuesto entonces me parece que el gobierno va a tratar ahí de canalizar por ejemplo un veto al financiamiento universitario pero en vez de canalizar la insistencia la oposición la insistencia para que se sostenga la ley del Congreso en la Cámara de Diputados y en el Senado en el recinto van a trabajar respecto al presupuesto me parece que ahí los que van a aflojar son los opositores que a la oposición no le va a alcanzar para insistir porque tanto el radicalismo como la coalición cívica como el PRO van a empezar a plantear y encuentro a Federal que conduce Pichetto bueno ya estamos discutiendo el presupuesto faltan tres meses bueno ya vamos a mejorar la partida para el año que viene entonces me parece que ahí los que van a recular un poco en chancletas son los que impulsaron esta legislación ¿no? entonces el gobierno no va a tener que ni siquiera someterse a esa situación de tener que recibir un rechazo del veto en el recinto me parece que va a haber un proceso de negociación puertas adentro con los bloques de hecho ayer antes de ayer hubo una reunión con Sturzenegger donde estuvieron los radicales y los diputados del PRO y del oficialismo para hablar del presupuesto bueno me parece que van a salir elegantemente diciendo es por tres meses no alcanza ya está el año que viene va a mejorar vamos a trabajar en el presupuesto y van a ser funcionales los radicales nuevamente al gobierno nacional no porque lo que diga Moró que me parece interesante y me parece optimista de su parte porque él está en un bloque que sí va a apoyar la insistencia ¿no? junto a otros espacios como por ejemplo la izquierda pero no sé si todo el radicalismo va a apoyar algo así o van a poder conseguir todos esos votos porque van a plantear que se está discutiendo el presupuesto entonces la discusión se supera en definitiva así que lo veo un poco difícil creo que va a sostenerse ese veto que el presidente parece que lo va a vetar tiene tiempo hasta el mismo 2 de octubre cuando va a hacer la marcha y todo indica que va a ser en ese contexto wow es todo un montón la verdad es todo un montón además es una señal de fuerza para él ¿no? dentro de su psicopatía este el que predomine nuevamente el poder a través de su veto también es una señal para él de fortaleza política y que va a tener mucho menos costo me parece a mí que el de los jubilados ¿no? porque como está tan cerca el tema presupuestario está ya ingresado el proyecto ya empieza su discusión bueno es la ley de leyes en definitiva y eso es lo que institucionalmente entre muchas comillas los diputados siempre usan como excusa para patear debates hacia adelante si fuera otro tipo de gobierno seguro se la dan pero bueno no ha sucedido porque de hecho digamos Alberto Fernández tuvo dos de cuatro presupuestos nada más uno porque no lo presentó porque era la pandemia y habíamos venido el gobierno Mauricio Macri y otro porque no se lo aprobaron en diputados en el 2022 no hubo presupuesto porque no se lo aprobó diputados ¿no? en diciembre del 2021 hay que decirlo y sobre todo el radicalismo así que es complicada la situación sin duda todo esto le da más discrecionalidad y esta situación que estamos viendo con el gobierno que hay una semana donde pierde y otra semana donde gana en términos mediáticos y de agenda pública me parece que eso es parte también de la situación de incertidumbre y de locura un poco ¿no? de esquizofrenia que tenemos en la Argentina con todo lo que nos está pasando y con esta cuestión de la supervivencia que está cada vez más difícil y con estos índices de pobreza que no generan mayor movilización sino mucho más temor y inmovilidad también ¿no? porque yo estuve ayer en la movilización de aerolíneas el miércoles estuve también un rato con los jubilados y la verdad es que no hay nadie están más solos que no sé no quiero decir una cosa fea pero están muy solos la verdad todos nos sentimos muy solos nosotros en la radio nacional no sabemos qué hacer no nos pagan no nos dan los aumentos no sabemos qué hacer porque estamos más solos que cualquiera entonces también es muy complejo en ese sentido en el contexto de que los propios espacios políticos los propios espacios sindicales se ven limitados y salís a pelear lo que podés pero como decía Mario hace un ratito el despliegue policial es muy intimidatorio cuando fue lo de aerolíneas había mucha policía y yo me crucé con una escena que fue impactante porque los chicos van a de las escuelas secundarias van a visitar el congreso y se ve que había una comitiva de chicos de la secundaria que salían de una escuela privada porque estaban con un uniforme y se encontraron cruzando para ir al micro con ese despliegue policial y los pibes los filmaban y estaban como preocupados se agarraban todos se contenían entre ellos como que se agrupaban para pasar lejos de la policía porque era realmente muy impactante y del otro lado estaban vestidos con sus uniformes los trabajadores de aerolíneas que estaban además que se visten con esa elegancia de pilotos y de azafatas que no daban sensación de que era una situación que se iba a controlar con esa excusa trucha de que es una reacción policial así que también hay una sensación muy muy difícil ¿no? en la Argentina entre los compatriotas y bueno y se aprovecha desde el poder ¿no? y es angustiante también la verdad que sí bueno Amanda como siempre para nosotros es un lujo y te agradecemos mucho muy importante todo lo que compartís y nos contás aunque es un carrón y bueno nos vemos en cualquier momento la semana que viene va a haber sesión va a ser toda esta locura y a darle también manija esta discusión sobre la boleta única porque vamos a tener que educar un montón a nuestros conciudadanos para que puedan votar bien ¿no? porque algo que se espera con eso es que sea como un pro de que la gente termine votando medio cualquier cosa porque como hay que llenar casilleros marcan lo primero que ven en definitiva está comprobado que es así ¿no? que en las elecciones que se usan ese tipo de boletas la gente el votante no se identifica con la boleta que vota sino que hace lo primero que se le ocurre en cada momento que no hay un criterio de elección ¿no? no hay un criterio de selección como se espera sino todo lo contrario que es más difícil y que requiere mayor interés de los individuos de los votantes para elegir con mayor precisión y encontrar el casillero que requieren para poder hacerlo así que bueno se viene un tiempo complejo aún más te mandamos un abrazo gracias gracias a todos Gracias.